2028 hola no no ya no me despreciaste me despreciaste los galletitas teniendo yo te veo así bien 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 fresona de campo pero mira también pero que usted no tiene la comandamos no porque porque es que sí 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 para dónde vamos a lo que yo me refiero de lo que yo me refiero es que te ves bien fresona porque mira anda amarillo el pelo anda un gancho que ni siquiera una cola así de caballo que se hace y lo otro que no andan nada de provisión no andan algún cholero por aquí porque porque te ves así como bien bien simple como que no llevan no llevan y las cosas están y tienen a eso también entonces echamos un par de piedras y vamos para el río no van a atornearse no sé no sé no 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 ni no no y ahora si te convertimos en así como que el estelita de mira así 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 venía la presa pero ella está con una carta así como de mano y con tacones y voy a estudiar cambiadas a 0 y ponerte buenas arrozadas no esa no es rienda que si quedan más tocadita mire como la gente con tiempo de verte con gallina siempre una cosa rosada pero yo me refiero cuando cuando el día de trabajo pero no mucha sombra no porque no va a ser así que tiene que ser uno solo no ahora tú y yo no también no va a no 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 vaya no tiene uno tuyo así va una casa así como cocinando mucho pero más no 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 a mí me gusta mi sticker que hicieron a mí me cayó pico de pato me gusta el tejido donde está con la silla también el de esta porque está como niña me gusta a mí mío porque hay uno donde está cocinando que yo estoy parada aquí y de la nada de agua y el de luz y el de luz está rica y la mano aquí mire de llena y paloma le aseguro le aseguro que es el palo o lo tocó el diablo o lo tocó el sapo miren seco o es salado lo salaron lo va a volver a tocar ese palo así es viejo ese seca pero después comienza a florecer viejo miren donde están esos vacíos tan buenos mire ve hay que llevarlos para la zona dice que donde cae un rayo hay dinero o algo enterrado en el suelo ay 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 que bonito caminar hay que calmarse loca si tiene que tiene este habrá sido el que quemó todo en las cámaras voy a venir a buscar un día porque aquí puede haber algo ya sé un pedazo de hierro pero fue centella o ferrario centella cuando son centella quedan como piedritas así dicen los dichos de la gente pero no sé si será cierto déjame diga que le tienen a las culebras miren 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 ya pasó la hora de los stickers ahora es que les deciden chivo como pa aquí hay una mirada ¿qué? aquí hay dormilona dormí dormamola miren dormilona miren miren no te metas conmigo no duermas miren vayas a dormir no porque tienes que tocarlo para que duerma acariciarla 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 ya durmió era la plata o yo porque ahí la tos acariciarla a ver si usted duerme y se durmió y se durmió vaya entonces teníamos ya días que no salíamos es que este invierno no esto esto siempre ha sido clásico en el 4k de en los tiempos de invierno salir ver la naturaleza lo verdecito lo bonito ya deje eso las motos quien dijo moto para darle una mateada 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 no me importa no me importa ah vaya pues para andar vaya quiten la gorra quiten la gorra uno dos tres pamado ahorita ya no estamos para andar en moto vaya entonces si estamos así solicito una parranda para la angie venga le voy a explicar tenga la llegada rara le voy a explicar yo estaba yo estaba en mi cuarto va y llega y me dice ya sabía que veníamos para río que vamos a ir arriba arriba que vamos a traer atarrayas y todo y me dice tío me dice usted va a llevar su cuadri y le digo yo angie le digo yo y vos crees que son lanchas o que la cuadri cuando ha visto una cuadri para río le dije yo ah es que yo le decía para irme con usted así que solicito en nombre de la comunidad una gran parada para esa niña una matapiojo una matapiojo pero se limpió todo esto se limpiaron el mismo mira la chicle chicle es un mango es un mango guau es un mango bien dijo el pop bien dijo el pop en que se parece el mango mi papá porque todos se quieren bajar ese mango porque te aseguro que a vos te ocurrió cortarlo ahorita porque está verde y hacerlo bien picadito con limón sal y chile y consomé le aseguro que ese fue su primer pensamiento de ese mango me acuerdo me acuerdo que la primera vez que me dio de un volado que andaba en la bolsa y yo le sentí esa abuela consomé no sabía que le echaba consomé al mango no sabía sí eso está ridículo me dijo que era un mangote así en el cuarto lo tengo y lo hubiera traído aquí podemos tirar el anzuelo mire ve hay chacalines así ve en la piscina el anzuelo y que vas a decir que el chacalín va a quedar con anzuelos que merece otra parranda eso por bruto por bruto si se la merece esa es mucha alutencia mucha alutencia hay que no pegan le pegan la Johanna no pegó y si lo dejamos mal dice la Angie que la Johanna no pegó es cierto y la Angie pegó a la Angie no pegó si se corre ¿dónde? mirele como el botija con el chompura dame la gorra